Estoy pensando que es mucho mejor Quererte menos que morir de amor ¿Qué va? Mejor dosificarse que derrochar Que luego te puede faltar Contigo solamente hay que llegar Al punto justo pero no pasar Me va dejarte a media más de alguna vez Para que tengas que volver Amarte o no, ser o ser Ese es el tema y esa es la cuestión Ahora es el momento de hallar alguna solución Estoy seguro que tú pensarás como yo Si quieres algo me dices no Me mantienes a distancia y a la vez Tus ojos llaman mi atención Con provocación Es como un juego que hay que mantener Con alto porcentaje de interés Y ve que en esto lo mejor es empatar Más que perder, más que ganar Amarte o no, ser o no ser Ese es el tema y esa es la cuestión Ahora es el momento de hallar alguna solución Estoy seguro que tú pensarás como yo Si quieres algo me dices no Me mantienes a distancia y a la vez Tus ojos llaman mi atención Con provocación Con provocación Amarte o no, ser o no ser Ese es el tema y a la vez Ese es el tema y esa es la cuestión Porque no, este es un buen momento De hallar alguna solución Estoy seguro que tú, igual que yo Si quieres algo me dirás que no Oh no, me llamas la atención Tus ojos son provocación Y luego dices que no Oh no, oh no, oh no Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira